158 pedidos, 2902-3515, opentos, arroba la casadeltornillo.com.uy River con ella, sale tocando lentamente Viera para Formento, 0 a 0 el partido Está saliendo por este lado Brunelli, busca a Omelchenko, no pudo llegar Se queda con ella Joaquín Trasante, arranca Trasante, la pide la Vega Va para la Vega, gira la Vega, la perdió, la sacó Peñarol Domina el Carbonero, vamos muchacho, armen una jugada Seba Rodríguez con ella, atrás ahora para Lucas Hernández Con Rack, con Seba, pone para la ubicación de Damián García García para Rodríguez, Rodríguez para el Pato, el Pato para Lucas Lucas para el Pato y la perdieron, la viene a buscar Abel Ganó Abel, con Sarabia, con Abel, bueno, a ver, vamos Melchenko Pico Melchenko por afuera, entró Alario Melchenko Centro, la van a sacar, recupera el Pato, de derecha para el Seba Centro, Abel no llega, el Pato, Abel está, gol Gol De Peñarol el Pai, apareció a buscar la Abel Le pegó a Abel, saltó el Pato y Abel de zurda A los 21 minutos pone la apertura del partido Apareció Abel Hernández para marcar la apertura del partido Abel Hernández, Peñarol uno, vamos Peñarol River cero, gana Peñarol con gol de Abel De un mal pase en la mitad de la cancha, se termina armando una jugada Jugando en largo hacia adelante y ahí le quedó la pelota al Pato Que intentó rematar, que pifió y que la pelota le quedó de macho a Abel Hernández Para poner el uno a cero Y es lo que tienen los centrodelanteros con experiencia Cuando le dejas un cacho, cuando le dejas la pelota servida, la mandan a guardar Bristol, el neumático número uno del mundo Pelota que va controlando River nuevamente por la zona derecha Viene para la ubicación de... A ver, fíjate quién es el 10 en River Porque para mí de los santos no está jugando y hay un 10 A ver, quién es el 10 en River A ver, porque me parece que está mal la información que dio River En la página de Twitter Va sacando la pelota River Porque ahora se comunica así Pero si se equivocan ellos López, para mí está jugando López y no está jugando Juan Cruz de los Santos Va a buscar la pelota River por el sector de derecho Al ataque River otra vez Lucas Hernández que la viene a buscar Ahí le van a quitar Recuperó Chopitea Centro al área Quita bien el Vasco Va para el Pato Cuidado que te anticipa Logra resolver bien Sale con Sarabia El Seba Rodríguez Ahora Sarabia que la baja Bien, vamos Ahí la perdió el cachete Se la ha robado Corre, Seba, corre La va a sacar Vidal Se la llevó Fául el Seba Amarilla Una pelota Que Un falta que nace porque Sarabia no la corre Y Seba Rodríguez tampoco Hay tiro libre que va a tomar River Para mí es una Seba Rodríguez Espera que aparezca por atrás Aguirre Garay Aguirre Garay había salido corriendo A su lado Y ahí tuvo que hacer la falta Porque Seba Rodríguez no tiene la velocidad del puntero Hay tiro libre que va a tomar River Esto es comercio de confianza Daís y Gui Productos Pensilvania Imperpiabilizantes Hidrófugos Pastinas Espumas Y mucho más Más de 2.000 distribuidores en todo el país Respalda Falcote Pensilvania Alta calidad Al mejor precio Fue contra Matías Alfonso Al que le hicieron la falta Tiro libre que va a tomar River 42 minutos Va a venir el remate para River Atención Ahí viene el disparo Centro Cabezazo Gol 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 de Brunelli Centro No marcó a nadie Peñarola el primer palo Y Brunelli que empata el partido Viene el centro Mirá Va de atrás El remate bien tirado Al primer palo El arquero que no sabe si salir o quedarse Y bueno Y el gol de Brunelli A los 42 minutos y medio Se podría decir Que fue la primera llegada al arco Del equipo de River Lo empató Brunelli Es lo que yo le decía a Bujano Usted no lo queda admitir Para mí es un equipo en deble No, no, no Yo lo estoy de acuerdo en eso Esta es una jugada Donde no marca nadie ahí Y bueno No me diga que es un equipo en deble Cuando no le habían llegado El problema está Que le tiran un centro Y está marcando mal ahí Pero es en deble Cuando la primera vez que te llegan Es gol Eso Ahí está la debilidad ¿Qué creen que le diga? Pero atacan No llegaron porque Peñarola marcaba Pero mirá Se mueven todo ¿Y quién pierde la marca? Y pide Opsay y Coelho No, no Pero ahí El Vasco El Vasco pierde la marca Con el hombro Notable 1 a 1 Toda una vida contigo Una pelota por alto Salta a buscar Lucas Hernández Marca adelantándose Allí Rack Le quitaron Recuperó River Pelota por la derecha Al ataque River Se viene Centro al medio Marca Sarabia Quita a media Recupera otra vez River A la derecha va para La ubicación del Futbolista Chopitea Toca atrás para Brunelli Maneja la pelota River Trata de marcar Peñarol Se repliega el Carbonero Sale a marcar el Vasco Frente a la Vega Mirá la jugada que le hace La Vega al Vasco Ay, la Vega Tiró, se entró Gol Gol, gol Gol, gol de la Vega Y en el medio Entró a buscar la pelota River Mirá la pelota Y la que le gana La Vega Al Vasco Y regala 16 minutos No llegó a cerrar Rack Y apareció A buscar la pelota Barone A ver Si eso no es Offside Igual la jugada Que le hacen al Vasco Es lo que digo Este equipo Está total Y absolutamente Quebrado La Vega le gana La cena del 30 El jugador de River Vamos a ver Si fue o no Fue Offside Y River A los 16 minutos Que se pone 2 a 1 Un Peñarol Quebrado Fundido Muerto En la cancha Y en el 1 a 1 Pierden Casi constantemente Le ganó Haciéndole La que le había hecho Hace no más de 2 minutos Porque tampoco fue que No, se la tiró Hace unos minutos Y le había ganado También en la carrera Y bueno Le vuelven a ganar Al Vasco Aguirre Garay Por izquierda Y ahí Aparece Esa pelota Al medio Que no cierra Rack Y cuando Quiere cerrar Le gana en la posición Y termina Marcando El segundo Tanto por el medio La B Hay que ver la línea Que tire las líneas No, creo que no es Offside No, no es Offside Gol Gol de Barones 2 a 1 Va a entrar Ventancourt Porque al final Era Ventancourt Lo ponía mal Peñarol Ventancourt Ventancourt Bueno, Ventancourt Va a entrar Se va a ir de la cancha Abel seguramente Va a entrar Ventancourt Bruno Ventancourt En Peñarol Que pierde 2 a 1 Y uno lo viene viendo El equipo se desmorona Es como esto ¿Cómo se llama ese juego? Que va poniendo Las torrecitas Y cuando saca uno Se hace pelota El Jenga Peñarol Va sacando la pelota Peñarol Viene por el medio Va Por la derecha Domina Peñarol Se va a ir afuera Lateral correspondiente Al Carbonero Bueno Quedan ahora 25 minutos Lateral que va a tomar River Los últimos 25 minutos De Peñarol Y los 25 minutos Que determinan el futuro Del técnico también Ataca Peñarol Vamos Vamos Ahí va Ventancourt Se escapó La peleó La perdió No fue Fav No fue Fav La perdió bien No, no era Ventancourt Era Mancilla Era Mancilla La va a buscar Peñarol Saca River Pelota por el medio Ahí van a quitar la pelota Recupera a Rossi No, Rossi No, Rossi Sacala No te sale Cuando la tenés dominada La vas a hacer ahora Rossi Lateral que va a tomar Peñarol Total Import Todo en estilo framing Membreras a falta Y clases y aberturas En PBC Guaricó 3920 Teléfono 2506 6544 Total Import Punto Com Punto Uy Izquierdo Van quitando la pelota Recupera River Se viene River 22 minutos Va River Pelota profunda A la punta izquierda El balón Que lo viene buscando Nuevamente El número 10 Se quedó con la pelota López Tocó al medio Centro está Gol Bueno Gol 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 Barone Gol 3 a 1 Bueno Ya está Cerra y vamos Terminalo acá Barone Desborde por izquierda Gran subida Otra vez la misma En la pared Y Barone ¿A quién marca Rask? A nadie Barone 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 Pone el partido 3 a 1 Tenemos 22 minutos Bueno Ya está ¿No? Cambiamos de entrenador Tuvimos 15 días Al Santo Botón Haciendo pamento Yo lo aguanto Yo le tengo fe Y como es Después dice Arias Que Don Como es este Don derrota No vive Que se va de la casa Pero se está quedando Por ahora Lamentable Es triste Peor está quebrado Le hacen la misma 3 a 1 Aplauden Como tratando De darse al aliento De los jugadores Arias Que sabe Que ya está Que ya está Porque yo creo Que aunque lo empate 3 a 3 Peñarol Hay que cambiar Al entrenador Aunque lo empate 3 a 3 Peñarol Había sido claro Que si perdías Punto Ya estaba Pero además Esto es vergonzoso Pero además juegas mal Es vergonzoso Y Raka ¿A quién marca? A nadie Dos veces le ganó Raka Ahora ¿Es solo culpa del entrenador esto? No Pero es un equipo quebrado No es culpa solo de Arias Pero es lamentable esto Igual ¿Qué querés que te diga? No es solo culpa del entrenador Es cierto Pero Es un equipo quebrado Es un equipo que ya No cree en nada De lo que está sucediendo Pero yo digo una cosa Y lo dije antes El director deportivo Que para mí se tiene que ir con Arias El presidente No lo vio esto Lo convence con una charla El equipo está quebrado Se nota Ahí va el centro Ahí va Coelho Se quedó con ella El arquero Rodrigo Formento Va a devolver River Bueno A ver Hay 22 minutos Para dar la vuelta Hay que hacer 3 goles En 22 minutos Se puede Pila muchachos 3 a 1 Nos gana River